¡No soy mago! ¿Cuántas veces se lo tengo que repetir? Se lo he dicho una y mil veces, pero no me creen. ¿Por qué? ¿Alguien alguna vez hizo esta pregunta? Esta estúpida pregunta porque... Miren, soy real. Soy tan real que puedo modificar tu realidad. La tuya, la de todos ustedes. Hace un tiempo atrás, hace mucho tiempo, alguien modificó la mía y es por eso que vengo a decirles que no crean en todo lo que ven. Que incluso en un evento tan noble como la sal, a simple vista, puede parecer azúcar. No soy mago porque me hago magia. ¡Yo soy magia! La soledad consorrará ¡Hazla cambiar tu destino! 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 del final nada es lo que puede ser o lo real la magia es un medio una fuerza y una energía indescriptibles a diferencia del ilusionismo el ilusionismo lo que hace es transformar la realidad para generar efectos mágicos el ilusionista logra alterar la realidad para que la magia parezca real por eso lo que ustedes van a ver hoy es apenas una ilusión tan grande como ustedes lo puedan imaginar porque nada es lo que parece ilusionarse ilusionado muy bien y trazado nada en sus manos ni en su galera no hay que esperar maos y su varita y manuelos jugando la calesita y me trajo para que la realidad aunque sea increíble mentiras y me daré cuando todo es posible nada es lo que parece es posible ilusionarse cuidado la manera de engañarte ilusionado despierta porque te has sido engañado cuando te distraigas puede ser peligroso ilusionarse ilusionado es el engaño muy bien y trazado el engaño es el engaño oiga la verdad es el engaño de engaño de engaño el engaño ilusionarse leer tus pensamientos ilusionados saber todos tus pecados ilusionarse encontrar todas las secretas ilusionados Aunque estén muy bien guardados Ilusionados 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 Nada será Ilusionados Ilusionados Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos a que nos persiguen los guardias Hola, hola Me cansé ¿Por qué cosa decimos que somos primos? ¿Qué? ¿No vas a decir que no doy a primos de la duquesa? De otro barrio País Continente De otro planeta Sigamos No, yo no puedo más, no voy a correr más Tomás, te traje agua No es el agua al pantano, ¿no? Estás mal, es agua de la hoja Prefiero la del pantano Pero pasó por la de la cine Por la de cine Esa cosa que le sacan allá del agua La Ilusionista Shh, escucha ese ruido ¿Dónde? No, por eso hay que los guardias Yo tengo un lugar Solo que lo tengo que encontrar ¿Alguien? Creo que es por acá, vení Ay, pero acá está lleno de basura Ah, no Este es el escondiste de Nacho Álvarez Porque todo se sabe No me conviene Déjame pensar Creo que es por allá No, pero acá está lleno de gente que habla el ruso Pero, ¿sabés cómo se dice el grupo de árboles en ruso? No lo sé Push, ¿qué? Ah, no Acá están esperando el pasaporte Es acá ¿Lo encontré? No, 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 no Pero acá está lleno de paja Y sí Bienvenida a mi escondite ¿Dónde decís que no nos van a encontrar acá? No, este lugar es muy bueno Igual estoy militando para Cabildo Abierto A ver si Irene En una de esas me consigue un departamento Ahora que estamos solos ¿No querés romperme la boca? Son mi amiga Jamás pelearía contigo Ay, por favor Haceme tuya Jamás haría hecho Son mi amiga Jamás haría hecho No, por favor Hago lo que me pidas No tengo gas Pero hacemos un foguita Y lo preparamos en unas milanesas No entendés Que tengo ganas de hacer cosas chanchos Hablando de cosas chanchas Tengo el pule de Peppa Pig Que está De Peppa Pig No, en realidad son fotos recortadas de la Bianchi No me tengo ¿Qué vas a buscar para llevarme contigo? Para vender al mundo Si eso pasa Te aseguro que así será Toma Te trajo un regalo No será del barrio de los judíos, ¿no? No, lo hice con mis manos Yo hago todo con mis manos Se nota No te lavaste las manos Máquina de guerra Máquina de guerra Máquina de muerte Máquina de muerte Firme El Chuchu Quédese quinto para mí Quédese quinto Silencio El Kuki escuchó a él ¡Ay, vas! ¡A otro momento! ¡El perro muerto! Pero pará, Tonela Entonces está embalsamado O está duro Las dos cosas Vos no ves que lo maneja Como si fuera un títere Claro Pero para manejarlo Tipo títere Tendría que tener la mano Metida dentro ¡No! ¡Sí! ¡Los escuché! Más respeto con el Kuki ¿Eh? ¿Y alguien de ustedes Trae algo que comer Que tiene hambre? Tiene la papel Pero dije ¡No, maldito! Tome Pasto ¡No comes pasto, Kuki! No, no En mi bolsillo Tengo unas pelotitas Que a él le gusta Mete la mano en el bolsillo Mete la mano en el bolsillo Mi primera chamba La mano No, más a la derecha A la izquierda A la A por ahí Pues ahí no Por ahí no Esas no son las pelotitas Que le gusta el Kuki Ah, esas son las pelotitas Mirá, mire cómo come ¿Ves cómo come? No, no Discúlpeme, señor Pero no está comiendo Se le están cayendo Todas las pelotitas No, no, no Usted es una ignoranta Esa no es la comida Lo que se le cae No, es la caca Sí Porque el Kuki Es de digestión rápida ¿Ves? Él come Y enseguida la caga A ver ¿A qué largo gusto? Se mueve A ver, cuidado Kuki ¡Ataca! Venga, duquesa No, no, no Yo soy la duquesa Yo soy la duquesa Venga, duquesa Venga Venga Tranquila Que hasta ahí Kuki No le va a hacer nada Vale, que no hizo nada Hasta ahora Si el perro no se llama Kuki Decime que el dueño No se llama Astecián Que me ponga las esposas Yo mismo Que haces en la boca ¿Qué es ese Kikito? ¿Qué es Kikito? ¿Qué es esto? Le digo Que no le voy a tener que meter A Kikar a vos El resto de su día ¿Vamos? Vamos, Kuki ¿Vamos? ¡Sofi! ¡Sofi! ¿Eh? ¿Quién es usted? Quien te está salvando la vida Deteniéndole ¿Para qué? Necesito estar con ella No Yo te dejo ir Solo si puede responderme Como hago esto ¿Sorprendido? ¿Cómo lo hizo? Esa no es posible en tu realidad Pero si dejas pasar un tiempo Y te transformas Podrás volver a verla Como alguien a su altura Por más tiempos me deje pasar Es imposible en mi realidad Por suerte existe la magia Y yo sé mucho de eso ¡Eseñeme! Primera lección Nada es lo que parece Lo que sucedió después Es un misterio Es el que estuvo vagando por el mundo Haciendo su arte Con la magia De forma que se quiera Y que se cambió el nombre a Eisenhower Y quince años después Apareció miedo Nada será como fue aquella vez No será igual No será igual Ha pasado mucho tiempo No supera el sentir Su ausencia Presiente su ausencia Si no está lejos No volverá A dejarla jamás No volverá A sufrir por amor No volverá Que sepan su verdad Qué pasó o qué pasará Ya no es lo que fue de niño Que estará cerca Que sepan su destino Hoy presentamos un primer adunción Partido de nación Una revolución Para ser libera magia Y con esta emoción Porque hoy actúa el revolucionista Hoy presentamos un primer adunción Partido de nación Una revolución Para ser libera magia Y con esta emoción Lo que hoy actúa el revolucionista Buenas noches Estimado público presente En instantes estará ante ustedes El gran Enjenjen En su primera función Serán fieles testigos de su magia Y protagonistas en esta historia Que hoy comienza Todo lo que han visto hasta ahora Se derrumbará como castillo de naipes Cuando vivan la experiencia Desde otro lugar Desde otro punto de vista Desde otra realidad Realidad de que el maestro Mostrará ante ustedes Que en ella Todo es posible El señor Heinrich Seigen Necesita más tiempo para prepararse Más tiempo todavía Hace media hora Que tendríamos que haber empezado Escuchame ¿Vos no sabés cantar, actuar Hacer algo de magia? No, pelado Yo soy de su guardia de seguridad ¡Hay que hacerme algo con la pistola! No cambias más, pelado Ah Bueno Tendremos que ir Por las plazas Para encontrar Algún artista callejero Permiso La entrada La tendré a entrar tuyo La entrada física Tengo la credencial No te sirve ¿O sea que puedo elegir presidente Y no puedo entrar a este teatro de mierda? No ¿Cuándo te va a lanzar? Resale mil pesos No me prestas mil pesos No me prestas mil pesos en la mañana Que no puedo Ahora me estoy ganando ¿Vos sabés quién soy? Mi papá es policía Yo Y tengo dos Y tengo dos patrocinadores en la puerta Que te meten en cana Ya vengo ¿No me prestaste un celular Para llamar a mi padre a Cita Rastra? Llamame al dueño Gerardo Que me voy a quejar No hay ningún Gerardo ¿Al dueño Mauricio? No hay ningún Mauricio ¿Jorge? No hay ningún Jorge Debe haber algún Jorge ahí sí ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Este señor Que quiere entrar Y no tiene entrada Dígame ¿Usted no sabe hacer nada? Si hay algo que se ve pelado Es no hacer nada Algo de magia Algo artístico Algo para que la gente se entretenga Traer cursos En la escuela en mapá Ridículo ¿En qué mapas hacen esos cursos? Por favor No me quemes Escúchame una cosa ¿Se han ido a actuar Mientras viene el señor Heisenheim? ¿Y qué hay? Para usted Entradas gratis Y de por vida En su cara, Virgilio Va Y mapá, me mapá Vení, vení para acá Venía, venía Vení acá Hace una cosa Actúa Actúa Hace algo que El tablado, el tejano Vibre Por la cooperativa Que vibre Pero no traje mis implementos No importan los implementos Acá lo importante Es que cuando vos actúes No hables Aplausos Aplausos Lo peor es que te aplaudes Lo tengo a todo Con la boca abierta Pero mirá No puedo creer Lo está estando tesando O sea, lo tenés podrido Mirá Giovanni ahí Mirá cómo quedó Estoy vendiendo vino suelto Si te interesa ¿Quién vino? ¿Quién vino? Está largo Buenas noches Lo que van a presenciar ahora Es una super predicción Una predicción es algo Que va a acontecer en un futuro En este caso es un futuro cercano Lo que los voy a invitar Es a vivir un viaje virtual Imaginario Y que sigan mis palabras ¿Sí? Cada uno lo va a hacer individualmente Para sí mismo Y no lo va a compartir Con nadie del costado Hasta que yo le pida Que lo grite ¿De acuerdo? Me encanta el feedback Que tenemos hoy Está buenísimo ¿De acuerdo? Sí, capaz que estaría bueno Gracias Lo que vamos a hacer En el principio es Imaginen que van A un lugar de compras Que frecuentan habitualmente Puede ser un supermercado Puede ser un shopping Puede ser cualquier local de ventas Y que se dirijan a ese lugar Ingresen Vayan a hacer una góndola Se van enfrente A determinada cantidad De productos Busquen entre esa cantidad Solo uno Lo tomen Y lo retengan para ustedes ¿Lo tienen? Bien Lo que les voy a pedir ahora Es que piensen En un famoso Cualquiera De cualquier parte del mundo Puede ser hombre Puede ser mujer Puede estar muerto Puede estar vivo Puede ser artista Puede ser deportista Puede ser político Puede ser de cualquier lugar Lo piensan y no me lo dicen Se lo guardan en la memoria ¿Lo tienen? Bien Esto lo voy a hacer sin micrófono Lo voy a acercar Vamos a hacer Una 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 Totalmente Dictita Que están Dictita De esta manera Cuando vos quieras Necesitá Y la carta que queda en el tope Pasa la pasada ¿De acuerdo? Ahí Segura Y en vez de ir En cuanto a vos Y la carta No me la A vos A mí No me la A vos De acuerdo Bien Seguimos el momento De la Revelación Muchas gracias De mi asistente Un aplauso para ella Pero no te vayas todavía Porque te necesito Bien Todos hicimos un viaje imaginario Fuimos hasta ese local De ventas De compra De lo que sea Todos se pararon Frente a esa góndola Agarraron un producto Lo seleccionaron Por primera vez Cuando grite tres Quiero que me Griten cuál fue El objeto El elemento El artículo Que tomaron de la góndola ¿De acuerdo? Uno Dos Tres Bien No me van a creer Pero justo acá Tengo exactamente El código de barras De cada uno De los artículos Que ustedes tomaron De la góndola Yo sé que es sorprendente Y que todavía no dan crédito Pero todavía hay más Porque les pedí a cada uno Que pensaran Un famoso De cualquier parte del mundo Hombre Mujer Deportista Artista Político Lo que sea Cuando cuente tres Le voy a pedir que por favor Me lo griten Y ya se van a llevar Una sorpresa Uno Dos Tres Bien No me van a creer Pero justo acá tengo Una foto De ese personaje Cuando tenía seis meses Claro Hay gente que dice No, yo grité Rubén Rada Tenemos a Rubén Rada También Por las dudas Sí, sí Pero esto no es nada Vos me paraste Cuando quisiste No nos conocíamos de antes Por primera vez Te animás a decirnos ¿Cuál es la carta Que tenés en tu mano? Cuatro de corazones No me van a creer Pero efectivamente acá tengo El cuatro de corazones Muchas gracias Después te la paso a buscar Y me la devolvés Porque la necesito Para el Teatro de Verano Para mi próximo acto Voy a necesitar a alguien Del público Prometo que nada Va a pasarle Acá Es mentira Hizo desaparecer a mi suena Y a las dos horas Ya estaba en casa La yegua Bueno Adelante Duquesa ¿Nos conocemos? Seguro que no Jamás nos habíamos visto Le pido por favor Que me mire atentamente A los ojos Acérquense Si quieren ver completa esta parte Tienen que ir al Teatro de Verano Lunes Porque nos falta un marco Que está divino Pero que no lo trajimos ¿Me imaginen que hay como Una especie de marco? Acá hay que ir en un espejo ¿Eh? Y Entonces Hace como que estar en un espejo ¿No ven esto? Acá estamos como viendo El efecto especial Ahí está Gracias Y Adelante Duquesa Te pido por favor Duquesa Que levantes Su mano derecha Siempre es importante Mantener unos mudares Duquesa Y estaría bueno Que podría ser una reverencia Ahí lo que sucede en la película Es que la decapitan Al reflejo No se desacae Pero el lunes lo van a ver seguro Pero este de abajo No se lo pierdan ¡Príncipe! ¡Elevántese, hombre! Es un honor para nosotros Es de saludarlo Para mí Y para el Kuki Saludá, Kuki Saludá ¡Elevántese, perro! ¡Es increíble! ¡Es increíble! Hace de todo Y si le tiras algo Lo va a buscar Permítame ¡Anda, Kuki, a buscarlo! ¡Dale! ¡Elevántese, perro! ¡Eximido de gorro, pene! Ahora lo trae Demora un poquito Pero lo trae enseguida No, no, no Lo que es increíble Es que usted ande Con ese perro muerto Para todos lados ¡Devuélvalo en mi sombrero! No está muerto Está cansado Porque trabajamos demasiado Pero escuchado A ver qué ¿Sabe lo que pasa? Usted es envidioso Porque no tiene perro Entonces está Envidioso de mi perrito ¿Sabe qué? ¿Qué? Es verdad Un poquito de envidia Me trajo el Kuki ¿Pero? Pero como yo soy el príncipe Me traje mi propio perro ¿Ah, sí? ¿Quiere que se lo muestre? A ver ¡A ver! ¡Tengo un Panzer! ¡Y no tengo miedo de usarlo! ¡Ve a buscar mi sombrero! ¡Qué lindo de vos! ¡Qué lindo de vos! Cuando hizo así para atrás Pensé que iba a sacar un salchicha ¿Cómo? ¡No, no, no! ¡Pero qué lindo de vos! ¡Qué lindo! No, Kuki, Kuki Salía ahí Era perra ¿Es suyo? Creo que ¿No? ¿Qué puede salir de la cruzada? ¿El Kuki y su perro? No sé Un ministro seguro ¿No? ¡Hablando de eso! ¿Qué? ¡No confío en ese hombre! ¿Quién tiene frío? Yo estoy cagado frío ¡No, no, no confío en ese hombre! ¡Ah, ah! ¿Usted dice el ángel Che? ¡El buen Che! ¡Ese mismo! Pues está buenísimo lo que hace No, no, no Es un estafador No, no Estafa a la gente Estafa al pueblo Y estafa al terresto para subir a actuar Les vende ilusiones Y yo no puedo dejar que el pueblo caiga en eso ¡Tiene razón! Que no caiga en eso ni en eso ¡Eso! Necesito que lo investiguen Y que me diga cuáles son sus intenciones Y después de tres años no se dio a cuáles son sus intenciones ¿Cómo? No, no Perdón, me fui, me fui ¿Saben lo que pasa? Que los artistas Los artistas son rebeldes ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero la rebeldía se cura ¿En serio? Y si no Aplica el remedio Aplico el remedio Sí Señor ¡Levántese, por favor! ¡Me boxe! ¡Ay, me boxe! ¿Así que te volviste ilusionista? ¡Magos! Sí Ilusionista, ¿cómo adivinaste? ¿Y esa varita? Sí ¿Y me extrañaste? Y un poco sí ¿Y por qué nunca me buscaste? Es que estuve muy ocupado trabajando con diferentes magos Y gracias a eso pude conocer China, Chile, Portugal, Bogotá, Revolta ¡Ay, viajaste por el mundo! ¡Qué increíble! Animada a fiestas en el cerro ¡Ah! ¡Qué demás! Una experiencia hermosa Sí, sí Pero bueno, eso me llegó a vincularme con un mago aficionado Que estaba relacionado a la mafia Y un día apostó que aguantaba 15 minutos sin respirar abajo de la boca No, decime que ganó Sí, ganó, claro ¡Ay, qué demás! ¿Y qué dijo cuando salió? No salió, quedé un día de los 15 metros a zurdos acá Es como que no, es mala idea Me llevó a estar como un poco deprimido Y con lo poquito que había ahorrado Empecé a pasar los días entre gente Cigarros, bebidas, juegos Uy, no me digas más nada Acá está en excesos Puse un kiosco Ah, un kiosco Sí, pero no funcionó mucho en realidad Y ahí empecé realmente a vincularme y a darme con lo que me hizo vibrar desde la pubertad A la magia A la paja A la paja Sí, cuando uno es artista, es artista para todo ¿A quién soy yo para jugar? Y de ahí sí realmente me enfoqué en eso que me hizo sentir tantas cosas Que es la magia que me llevó hoy a encontrarte Me enteré que vas a ser princesa, te vas a casar con el príncipe Sí, eso dicen Sí, también dicen que te pega a las mujeres y que a la última la tiró por el balcón para ocultar los golpes Has tenido suerte en poder salir y dedicarle tus sueños Ojalá me hubiese pasado eso a mí Quizás todavía es a tiempo No quisiera interrumpir, pero tienen hace media hora al detective escuchando todo esto Atrás de la puerta Me tengo que ir ¡Ah! ¡Fren! 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 Eisenheim, Eisenheim Sí, detective, le agradezco por favor Le pido encarecidamente que no hume por el lugar Porque hay cosas muy delicadas, la magia es cara Hay cosas que no podemos revelar, ¿vío? Tranquilo, tranquilo, yo para humear voy al baño nomás Así que no se haga problema Lo que pasa es que a mí me gusta esto de la magia, ¿vío? Entonces yo... pero más o menos sé cómo, ¿vío? Sí, sí, más no se está tan cómodo ¿Y qué decir con eso que está bien? Bueno, pero me gustaría que usted me explicara así yo sé un poco más de cómo, ¿vío? Bueno, está bien, me agarran un buen día Si tengo algo para anotarle, le digo algunos secretos Bueno, mirá Anote, anote Partiendo de la base de la prestidigitación y tomando como referencia la ataraxia que se debe tener para que entrar en el filibata Pueda sucumbir ante el sorteo y negeo de quien les habla Es importante que se puedan pronunciar perfectamente las palabras Viguardia Lévia Onza y respecto a Patronum Postdata, anda a la punta que te pasa Patronum, ¿cómo suena? Viene de la dignidad Bueno, en realidad, me gustaría saber qué era lo que estaba haciendo usted a solas con la futura princesa Bueno, le parecería extraño, pero nos conocemos desde niños, no creo que haya nada raro con eso No, no, para mí no es nada raro Ahora no sé si para el príncipe no lo será Porque, en realidad, hablando del cornú, digo del príncipe Me pidió que... A ver, un poquito más No, un poquito más, un poquito más para mí Ahí está Porque me pidió que le extendiera una invitación para su palacio No el suyo, el de él Nada más que nos da para tanto El palacio de él Para que vaya con su acto Para hacerlo adelante de todos los jerarcas Y creo que le viene muy bien para su carrera A no ser que a usted, digo, tenga miedo Detective, yo no le tengo miedo a nada Mejor Yo me pongo a hacer malabares en la esquina con el semáforo verde Yo si quiero, le pido a mi profesora de historia que me hagan en el futuro Yo no le tengo miedo a nada Yo, mire, llamo a Alcohólicos Anónimos y les pido la receta del daiquiri No le tengo miedo a nada, detective Bueno, mucho mejor Entonces lo esperamos en el palacio Con su mejor magia Yo no hago magia Yo soy magia La adrenalina se empezó a mover Late mi pecho, me explotan los pies Y eso no me va Y eso no me va Salgo a la calle y empiezo a correr Sigo la luz de ser y sabe que tengo que llegar Tengo que llegar hasta vos Porque me lo pide el alma Hacerme escapar Y no me hizo las palabras para decirle adiós Quiero mostrarle mi amor Me voy con una paroña Y en la barca de su abrazo 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 El escenario una y otra vez Y en la barca de su abrazo 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 Que no hay vida sin volver Que no hay vida sin volver A ver Gente, muchísimas gracias El aplauso nuestro para ustedes Por el respeto, el silencio Muchísimas gracias Nos vemos el lunes a las 22.30 En el Teatro de Verano Parodistas, la academia Muchas gracias a la cooperativa de vivienda Un placer para nosotros Estar con la barca de ustedes Y bueno, esto fue la prueba de la admisión Nos vemos lunes Toto Toto